Gracias. Esta canción hemos aprendido a quererla como hemos aprendido a quererles a ustedes también, junto a los hermanos Espinosa, Edio y Pablo. Cuando quieran. Tú eres perla que surgiste del más grande y no tomar y que al son de tu arrullar en un jardín te convertiste, soberano en tus empeños, nuestro Dios formó un pensil por tus bellos guayaquil, guayaquil de mis ensueños. ¡Qué linda, qué linda! Y dice así. Esta canción decimos hasta luego a Ecuador, como hay de aquí. Si a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión les palpita un corazón que mitiga negras penas con tus ojos verdes mares o de negro anochecer siempre imponen su querer guayaquil de mis cantares siempre imponen su querer guayaquil de mis sabores Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!